Diamante ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro celosa y labiando Cuando los conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa yo así te quiero Me gusta el bunche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bunche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Diamante ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro celosa y labiando Cuando los conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa yo así te quiero Me gusta el bunche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bunche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Por siempre, goza viejo palco Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Y tú me contestaste, eso no importa yo así te quiero Y tú me contestaste, eso no importa yo así te quiero Y tú me contestaste, eso no importa yo así te quiero